Buenas noches, buenas noches a todos, vamos a iniciar con nuestra clase de hoy para irnos rápido, vamos a ver, este va a ser la primera sesión de esta actividad, se llama Raíces de Anáhuac, también para darle variedad, vamos a también tener en cuenta que de lunes a viernes de 23 a 24 horas se va a hacer un repaso del taller de identidad y raíces, para quien tuvo oportunidad de cursarlo en su primera etapa y a los que se van acercando también lo pueden consultar ahí y también en el canal Toltecayot, ahí va a estar arriba, va a ser un encuentro que va a durar 13 semanas, cada semana va a ser por una cultura, en esta ocasión, esta semana es dedicada a la cultura mexica, apenas, bueno, hace 5 días, la que sigue son las chichimecas, así 13 culturas representativas. Esta actividad de las raíces de Anáhuac va a tener una variedad para no ser un curso de mera introducción, lo que vamos a hacer es un estudio de las culturas de Anáhuac en función de este esquema que vemos en pantalla, también terminamos en diciembre, la perspectiva que vamos a usar para este efecto va a ser la siguiente, como son raíces es importante tener en cuenta cuál es el origen y en base a nuestra cosmovisión, en base a esta cosmogonía o esta estructura que realizaron nuestros ancestros y que usaron tanto los mexicas al final como los olmecas al inicio, vamos a identificar por qué justamente están esas raíces y esos árboles y hacia dónde nos llevan. Entonces, en primera instancia, pues vamos a abordar el primer árbol, vamos a dividir el árbol de la tierra, es el árbol amarillo, implica la cosmogonía, estas van a ser las clases que vamos a ver durante lo que queda del año, cosmogonía, artes, guerra florida y los juegos, esto va a ser en torno a este árbol de la tierra, a este árbol amarillo, recordando que el color amarillo está asociado con el rumbo sur, con el rumbo de las espinas, el huiztlampa que está en la parte inferior de la lámina del códice de Fedevar y Media, ahí podemos ver esas espinas, pero bueno, estas van a ser las clases que van a corresponder al mes de agosto, al rumbo sur, que tiene que ver con esta fertilidad, con esta energía de creación que existe en ese entorno. El siguiente módulo va a ser el árbol de fuego, árbol de fuego que corresponde al rumbo del este, que es el lugar donde sale el sol, y ahí vamos a ver lo que es la vitalidad, el alimento, la salud y la educación. Esto también es importante tenerlo en cuenta, vamos a ver cada tema en función de todas las culturas de Anáhuac, van a ser desde, vamos a encontrar los puntos clave en lo que cada una de estas culturas se van, cómo fue que la ejercida, y eso es donde vamos a encontrar la unidad cultural, en este proceso vamos a ver cómo ellos hacían el manejo de la energía, de la energía vital, cuáles eran las formas en las que nuestros ancestros cultivaban su energía, y también cuáles eran los alimentos que se consumían, y que, como en el caso del maíz, desde los olmecas hasta los mexicas y hasta nuestros días seguimos usándolo, y cómo era la salud también, ese sistema de salud, por los vestigios que existen en todas las culturas de Anáhuac, lo que es un caso extraordinario, por ejemplo, son las trepanaciones, que también vamos a ver cómo se usaban en todas las culturas anahuacas, y la educación es de sistema educativo, que igual era público, era gratuito, y que también era igual para todas las culturas en Anáhuac, en ellas se enseñaba la forma de vida tolteca, tristemente fue arrasada, porque hay muy pocos registros, el libro sexto de Sagún nos habla acerca de, un poco de cuál era la estructura que tenía, pero prácticamente fue eliminada, pero aquí vamos a retomar esta información, para aplicarla y conocer cómo era. El siguiente árbol va a ser el árbol del aire, el blanco, ese es el rumbo norte, y este color blanco y el rumbo norte también se relaciona con la mente, con las aplicaciones en la ciencia y el tolteca Xutlapuali, o también el Chuenilquín, como lo conocían nuestros abuelos mayas, para también ir cambiando esos conceptos de tonal, de nahual, de don Alpoguali, perdón, de Xolquín, vamos a usar estos conceptos como lo usaban nuestros ancestros, y también vamos a tratar algo de arqueoastronomía, recordando que la arqueoastronomía también la vamos a abordar desde cada una de las culturas originarias de Anáhuac. El siguiente árbol que vamos a ver es el árbol de agua, está, este se corresponde con la emotividad, y vamos a ver las lenguas, los latólicos, los libros sagrados, mitos y también los mensajeros, para identificar también cómo fueron elementos de cohesión y de integración para expresar la forma de vida tolteca, y también el espíritu evolutivo que caracteriza nuestras culturas originarias, entonces, el siguiente árbol que vamos a abordar para noviembre y diciembre va a ser el correspondiente al árbol del movimiento, o el Xochotl, que va a ser el correspondiente al nahualismo, percepción y también la ensoñación, sería un árbol del centro, si también tenemos oportunidad de ver el esquema, en el códice Feyerbar y Meyer, podemos apreciar cuál es este patrón, cuál es esta estructura que tenemos aquí, a qué ponen ya nuestra presión. Entonces, es importante tener en cuenta esta estructura y cómo la vamos a usar. Bueno, ya con este antecedente, nos vamos a ir a la siguiente lámina, donde vamos a apreciar cada uno de estos árboles a detalle. Entonces, en primera instancia, pues vamos a ver, ¿le puedes dar una, por favor? El árbol de la tierra amarilla, que la primera clase que vamos a ver en el martes siguiente va a ser cosmogonía, y así se van a ir cada una de ellas. ¿Y qué es lo que rige este árbol de la tierra? Este árbol color amarillo, pues es el elemento de la tierra, el que nos da fundamento, el que nos da cimiento, se asocia al cuerpo físico, y el símbolo es el cuadrado. La habilidad es cuatricue, o la falda de serpientes. Entonces, es la primera etapa que nos va a servir de punto de referencia para anclarnos, porque es un árbol para crecer fuerte, necesitamos un piso sólido, ¿no? También. Entonces, en este aspecto también se van a hacer el tronco, el trabajo, el ejercicio, la higiene, la alimentación sana, y bueno, la aplicación de terapias por hacer ejercicios prácticos. ¿Esto cómo lo vamos a aplicar? En la siguiente lámina, podemos ver cuatricue en este árbol de la tierra. Ella tiene los aspectos, ¿no? También es importante tener en cuenta que esa cuatricue es por frente, pero por atrás tiene aspectos masculinos, entonces se integra ambas polaridades, masculino y femenino, y es un todo en sí. Entonces, a partir de esta integración con este árbol de la tierra vamos a identificar lo que son las estructuras del cosmos y cómo se manifestó la plástica, cómo se manifestó toda esa ideología en estas culturas anahuacas. En la siguiente lámina vamos a apreciar en este árbol de fuego que es relacionado con el color rojo. Entonces, vamos a identificar que además del fuego se asocia también con la vitalidad, con la energía, con el poder, y su símbolo es el triángulo. Aquí su rector es Xiu-Tekutli, que es Xiu, también nos hace alusión a este señor resplandeciente. El tronco, ese trabajo, la respiración, y bueno, en este aspecto vamos nosotros a anclar las siguientes clases con la vitalidad, cómo era el manejo del hijillo, por ejemplo, de las respiraciones, que también es algo interesante, y lo que corresponde al alimento, el maíz, la calabaza, el frijol, el chile, la salud, cómo era el sistema, es también una teoría que así como era la escuela pública y gratuita y obligatoria, también era el sistema de salud. Cuando una persona se enfermaba era primordial reservarla y bueno, qué decir en el caso de las pensiones, que se tenían que retirar a los 52 años. Justamente, ya hubiéndolo cumplido con un círculo, con un ciclo de vida, de trabajo, proceder a ese descanso, a ese reposo, aunque en esa época no era tan fácil llegar a los 52 años, se vivía de una forma muy apresurada, muy rápida y también era la expectativa diferente a la que nosotros tenemos en la actualidad. También es importante en la lámina que sigue apreciar aquí a Xutekutli en esa actitud, sedente, misteriosa, pero también con poder, con esa descripción. Esta es una pieza mexica y bueno, este es nuestro segundo árbol. El tercer árbol que vamos a ver dentro de nuestra clase es el árbol de aire que es el color blanco. El color blanco nos remite también a este proceso del viento, de este ciclo de ir y de venir. Por ejemplo, en el aspecto mental nos hace también alusión como símbolo del círculo blanco con esta vírgula. También es interesante ese concepto que se da en relación a la vírgula de la palabra y bueno, ahí este círculo también se relaciona con Ejecati pues la representación del poder del viento, porque aquí bueno, está en una representación este es el viento divino el cual tiene características bastante interesante que vamos a poder apreciar su pico para hacer énfasis en este proceso de traer, emanar el aliento de vida y también vemos otro que está allá arriba en el aspecto divino esto nos habla de que su atención se canaliza no se proyecta y también es un es una vocación aquí vemos el símbolo del caracol en el centro lo cual lo relaciona con el salco en fin también esta imagen y otras más las veremos en torno a esta clase en la siguiente vamos a ver el árbol de agua este árbol de agua vamos a tener oportunidad de de identificarlo y de asociarlo con lo que son la emotividad las lenguas la religión que bueno son palabras que usamos nosotros desde nuestra perspectiva occidental pero nos van a servir para tener oportunidad de de ir más allá y de encontrar también lo que van a ser claves que nos van a dar una mejor comprensión de lo que nuestros ancestros tenían considerado con esta en esta perspectiva la primera lámina pero vamos a hacer un repaso por los libros sagrados que comentamos el Popol Vuh en Chinambalam vamos a tratar también sobre el de Omosli con algunas láminas para conocerlo y saber cuál es su información unos mitos también vamos a ir de forma de forma dinámica para conocer los mitos más y